Buenas tardes a todos y todas. Hoy tenemos uno de los actos más gratos para la academia que es la incorporación de prestigiosos y científicos a nuestra academia. Y el día de hoy vamos a presentar, a la doctora Marcela Carena, que nos va a hablar sobre el universo público. Y para ello invito a la doctora Gloria Turmes para la presentación Buenas tardes. Bueno, en realidad estoy transcribiendo un poco las palabras de otro colega, Daniel de Florian, que tuvo la iniciativa de proponer a Marcela Carena para incorporarse a esta academia. Él en estos días está en Alemania, así que me delegó el honor. Y transmito los saludos de Daniel, la bienvenida. La doctora Marcela Carena, originaria de Buenos Aires, forjó su camino académico al comenzar ingeniería en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y posteriormente obtener el título de licenciada en física en el Instituto Balseiro en 1985. Alentada por Roberto Fechei, continuó su formación en el laboratorio DESI en Hamburgo, Alemania, donde culminó su doctorado en física en la Universidad de Hamburgo en 1989. Desde entonces, su investigación se ha centrado en modelos de física más allá del modelo estándar y sus implicaciones en experimentos de física de partículas. Su trabajo abarca temas que van desde la física del bosón de Higgs y la supersimetría hasta las extra dimensiones, la teoría de gran unificación y la búsqueda de materia oscura. La doctora Carena realizó postdoctorados en instituciones muy prestigiosas como la Universidad Purdue, el Instituto Max Planck en Munich, la División Teórica del CEM en Suiza, hasta ascendera staff de Fermilab y el CEM. Desde 1998 ha desempeñado una labor sobresaliente en el Departamento de Física Teórica del Fermi National Accelerator Laboratory, o sea, el Fermilab, del cual es actualmente la directora y como profesora en el Departamento de Física de la Universidad de Chicago en el Instituto Enrico Fermi y el Instituto Kaplan para Física Cosmológica. Con alrededor de 200 publicaciones científicas a su nombre, que han recibido más de 60.000 citas, la doctora Carena es internacionalmente reconocida como líder en su campo. Destacan en particular sus contribuciones al mecanismo de ruptura espontánea de la simetría electrodébil, la fenomenología del bosón de Higgs, la variogénesis y la física más allá del modelo estándar. Actualmente es editora del capítulo sobre bosón de Higgs en el prestigioso Review of Pandemic Physics, y explora la confluencia entre la física de partículas y la información cuántica, con miras a abordar cuestiones de la teoría cuántica y el universo primitivo. La doctora Carena ha hecho presentaciones en innumerables conferencias internacionales, supervisado a numerosos estudiantes, participado en comités científicos del más alto nivel, y ha sido honrado con premios prestigiosos como el de la Fundación Alexander von Humboldt, el Simons Distinguished Scholar del Cable Institute, y más recientemente, el reconocimiento 2022, otorgado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos a destacados científicos de laboratorios nacionales, y en particular a Marcela no solo por sus contribuciones científicas, sino también por promover la participación latinoamericana en experimentos asociados por dicho departamento, o auspiciados por dicho departamento. En este último aspecto, el crucial es destacar sus esfuerzos para contribuir al desarrollo científico en nuestro país. A pesar de haber residido fuera de Argentina por más de 35 años, la doctora Carena ha mantenido un compromiso constante con su tierra natal, ha realizado visitas que han resultado en colaboraciones fructíferas con investigadores locales, ha participado en subsidios de la agencia, ha impartido charlas y cursos, y dialogando con autoridades de ciencia y educación para fomentar proyectos conjuntos. Entre sus logros notables se encuentra la Organización de Escuelas Internacionales en Argentina, como la Escuela Fácil 2012, participación en el Comité Directivo del ICAS de la Universidad de San Martín, y la creación en 2004 de un programa de pasantía de Fermilab para jóvenes investigadores latinoamericanos. Este programa ha tenido un gran impacto en el sistema científico de nuestro país, dado que varios de los jóvenes investigadores que hoy lideran los grupos de fenomenología de altas energías en Argentina, han participado del mismo, completado su formación y luego retornado a Argentina. Recientemente su destacada labor de colaboración la hizo merecedora del Premio Raíces del MISI. A estos notables antecedentes, ahora agrego yo, esto ya lo es Daniel, agrego que Mancela es reconocida como firme defensora de la diversidad y la exclusión durante el desempeño de funciones de liderazgo a lo largo de los años. Y ha desarrollado su carrera simultáneamente con la crianza de sus dos hijos, Seba y Julián, que la acompañan junto con Carlos su esposo. En resumen, la doctora Marcela Carena es una eminente científica argentina, cuyo impacto abarca desde su sobresaliente investigación en física de partículas elementales, hasta su compromiso con el avance de la disciplina en Argentina. Es un auténtico honor darle la bienvenida a esta academia y presentar la charla inaugural titulada El Universo Oculto. Bienvenido a una mujer más. Le hacemos entrega, le hacemos entrega, expresamente, el diploma que la querida es un miembro correspondiente, y para nosotros es un honor recibir en la palabra. Muchas gracias. Wow. Bueno, gracias, Sebas. Es realmente un honor para mí estar aquí. Quiero agradecer, por supuesto, primero a los miembros de la academia por el gran honor de mi extinción. Quiero agradecer, antes de dar la charla, a todos los que han hecho posible que hoy esté aquí parada. Y eso van desde mis colegas, desde los mis seniors, hasta los más jóvenes estudiantes, y jóvenes postdoc que me enseñan todo el tiempo, cada día. A mi familia, a mi familia aquí, y a mis amigos que están aquí y son como mi familia. Quería también recordar hoy a mi mamá, que no está acá, pero qué hombre, le hubiera encantado de estar. Y siguiendo, le quiero agradecer a mis dos hijos, Sebastián está acá en representación, Sebastián y Julián, que siempre me han apoyado un montón. De las que me siento súper orgullosa, no solo por los logros que tienen geniales a nivel científico, sino también porque son bellísimas personas. Y finalmente, agradecer especialmente a Carlitos, Carlos, que está ahí atrás, sentado, que es mi compañero en la vida y en la física, y con el que estoy recorriendo este camino para explorar el universo oculto desde hace 40 años. Bueno, hoy, sin más, quiero decir también que es un súper honor para mí ser un miembro correspondiente de esta academia, y espero poder hacer lo mejor que pueda para ayudar, en la medida que pueda, a darle más fuerza con lo que ustedes piensan que es lo correcto. Ahora, sin más, voy a ir a la charla, que es el universo oculto de lo subatómico al vasto cosmos. Escucharon las cosas que trabajé y ahora les voy a presentar todas las ecuaciones. No, voy a tratar que no. Les voy a contar un poquito. En realidad, pensaba, al principio, contarles un poco de mi camino, pero básicamente estuvo muy lindo. Agradecerle a Gloria y a Daniel, que fue el que dijo esas palabras. Así que les voy a contar un poco, que me crié en Villoquiza, estudié en Villoquiza, y creo que la pasión por la física surgió cuando todos los veranos iba con mis primos y amigos al campo, y nos sentábamos ahí en la intensidad de la oscura noche entre los altos pinos, a mirar la Vía Láctea. Y aunque no teníamos ni idea de cuál era la ciencia atrás de esas estrellas, era realmente tan impresionante que me dio ganas de explorar este universo en este mundo. Como contó Gloria, tuve la suerte de estudiar física en el Instituto Balseiro. Es un lugar mágico donde aprendí algunos de los misterios de la física cuántica, y sobre todo aprendí a usar ecuaciones y simetrías para entender el universo que nos rodea. Y después la vida me llevó a otros lados, y como contaron, estuve en Alemania varias veces, por diferentes ocasiones. En Suiza, acá en Mapita, que es más o menos donde hemos estado Carlos y yo realmente. Y antes de empezar los puestos más científicos, más puestos reales, vinieron al mundo estas dos preciosidades, que ahora son un poco más grandes. Sebastián, que él está sentado aquí, y es de Juli, que es así tan travieso como se ve en las fotos. Y he tenido ahora la suerte de ser la jefa de la admisión de teoría de Fermilab, y esta es vigente después de la pandemia, alguna vigente. Mi oficina está acá, en esa estrellita roja, del High Rise, que se llama, del edificio alto del Fermilab, que es un lugar increíble, donde hay científicos, becarios, postdocs, estudiantes. Y bueno, esta fue la primera vez que nos juntamos, algunos de nosotros, como ven, bastante diverso después de la pandemia. Bueno, vayamos a la charla de hoy, el mundo oculto, donde ocurre la magia. Cuando estaba haciendo esta charla, pensé, en la vez que tuve la alegría, de ir a ver, en la ópera de Berlín, el holandés cerrante, y en realidad eso fue porque estábamos caminando con Carlos y vimos que estaba dirigida por Daniel Barber. Y entonces dijimos, wow, no podemos pasar esa oportunidad, y compramos entradas, así como siempre los Wagner, Carena planean las cosas con mucho tiempo, y entramos. Y Sebastián, nos sentamos aquí, en realidad, estábamos sentaditos aquí. Sebastián tenía cinco años, o sea, era un poquito más chico que la foto que le mostré antes, y fue probablemente bastante osado de mi parte llevar a Sebastián a esta presentación. Pero la verdad es que teníamos una vista increíble del escenario, y en esta presentación del escenario, en esta presentación de Berlín, el barco del antecerrante venía como volando arriba del escenario hacia nosotros. Y lo que vimos nos impresionó muchísimo. Sebastián, ¿te acuerdas? Nos impresionó muchísimo. Pero más aún, nos impresionó lo que no vimos, el universo oculto. Entonces, lo que les voy a contar hoy son, hay muchas cosas fascinantes, pero les voy a contar tres piezas del universo oculto. Uno es un campo de energía invisible. El campo de energía invisible, como van a ver, está relacionado con esta idea del bosón de Higgs, o la partícula de Dios, y es lo que hace posible el universo tal como lo vemos. Ustedes, yo, las estrellas, y también las salas de teatro. Por otro lado, voy a contarles un poquito de la materia oscura. La materia oscura es, en realidad, lo que es la trama del universo. Es lo que mantiene a nuestra propia vía láctea unida. Y como les voy a mostrar, es también lo que hace ver esas imágenes distorsionadas de las galaxias muy distantes. Y pensando en el holandés errante, en el teatro, es como pensar en los cables y en las grúas que están moviendo ese barco, que no las vemos, pero que sabemos que están ahí, porque es lo que hace posible que el barco venga hacia nosotros sobre ese mar tempestuoso. Y finalmente les voy a contar un poquito de la antimateria. La antimateria suena así un poco fantasmagórica, pero ya vamos a ver que no. Y en realidad, la ausencia de esta antimateria que ocurrió en un instante luego del Big Bang, es lo que hace posible nuestra existencia. Entonces les voy a contar esas tres cosas y cómo impacta el universo que nos rodea. Y si alguno tiene interés, les puedo contar algo sobre los dos de los resultados del experimento Gene Manchin, pero creo que no va a dar mucho tiempo para eso. Primero voy a poner un par de slides para contarnos las diferencias, para contarles un poquito qué es la física, ¿de qué se ocupa la física de partículas? Y esto lo hice pensando en mis colegas, más que nada, pero en mis colegas no físicos, pero también en la familia que siempre dice, ¿ustedes qué hacen? ¿Por qué no pagan? Por suerte no tienen un par. Bueno, entonces, ¿qué hace la física de partículas? Estudia las partículas y la radiación. Estudia los constituyentes más pequeños del microcosmos y cómo se relacionan, cómo podemos entender a través de ellos al mundo real, estamos aquí nosotros, y a las leyes que gobiernan ese universo. Las partículas, en física de partículas, se describen como excitaciones de cargos cuánticos que tienen una cierta masa, como nosotros, un spin, el spin es como un tipo de imán interno de la partícula, y diferente tipo de cargas, por ejemplo carga eléctrica, pero también tienen otras cargas. Y lo que hemos construido en el último medio ciclo es lo que se llama el modelo estándar, el nombre no es demasiado composo, pero bueno, que describe la física de partículas y que considera todas las simetrías, las interacciones y los grados de libertad más fundamentales de la altura. El modelo estándar, esto sí, para los físicos, es una teoría cuántica de campos que está basada en un cierto grupo matemático de simetrías. Que funciona genial, es increíble que funciona también, básicamente. Y tiene 17 tipos diferentes de partículas. Y esas partículas... ¿Sebas? ¿Qué pasa? Ok, gracias. Esas partículas son de estar acá, 17 partículas. Sin embargo, todas estas partículas las hemos producido en el laboratorio. Pero ustedes y nosotros estamos hechos básicamente de tres solamente esas partículas, que son el quark, que se llama ak, el quark que se llama down, y el electron. ¿Ok? Y como ven ahí en el centro está el bosón de Higgs o la partícula de Dios, que es que les voy a contar un poquito de lo que sea. Lo interesante de estas partículas, algunas son partículas que llamamos de materia, lo que nos hacen a nosotros, y otras son las partículas que están acá, que son cuatro, cuatro tipos, que son las partículas que transmiten fuerzas. ¿Ok? ¿Cuáles son las fuerzas? La fuerza electromagnética, la fuerza electromagnética es la que hace posible la luz de las estrellas. ¿Ok? Por ejemplo, cuando los protones y los electrones que tienen cargas positivas interactúan, liberan luz. ¿Ok? La otra fuerza es la fuerza fuerte o la fuerza nuclear. ¿Ok? Que es la que hace posible que se formen los núcleos que están adentro de los átomos, y por lo tanto el resto del universo, y que son esenciales para el calor en las estrellas, por ejemplo, como nuestro sol. ¿Ok? Y finalmente está la fuerza débil, que es la fuerza de la radiación, cuando los isotopos radiactivos, cuando emiten radiación, y que básicamente es la que está al principio de la fusión nuclear, que hace posible que el sol no esté adentro de los átomos. ¿Ok? Estas partículas son interesantes porque tienen masas muy diferentes. Y acá hay un dibujito. Pero en dibujito, imagínense, esta es la partícula más pesada, que es como una ballena azul. 150.000 kilogramos. ¿Ok? Y esta más chiquitita, que es de los neutrinos que están por acá, es como una hormiga. ¿Ok? Que según me dijo Carlos, son tres miligramos. Tres miligramos. Es la diferencia entre una ballena azul y una hormiga. Es difícil de explicar. Según nos dijo Hugo. Según nos dijo Hugo. Yo le pregunto a Carlos y Carlos le pregunto a Hugo. Bueno. ¿Cuánto pesa una hormiga? No sé si yo voy a empezar. El punto es que, obviamente, esto lo hemos medido en el laboratorio, lo sabemos, es así, es así. Pero lo queremos explicar. Queremos saber cómo es que es así. ¿Cuál es la causa de que estas partículas tengan masa? Y les recuerdo, acá que sufrimos tanto con la inflación, por ejemplo, que la masa del electrón es uno dividido diez con treinta y un ceros en kilogramos. O sea, así de chiquita. ¿Ve? Por suerte no tenemos tanta inflación como diez con treinta y un ceros. No sé si contamos de hace mucho, puede ser que sí, pero creo que no. O sea, que son partículas que, para nuestras percepciones diarias, no las podemos percibir. ¿Cierto? El bosón de Higgs también se lo voy a mostrar ahora. Pero bueno, entonces el punto es, queremos saber qué es lo que le da masa a esas partículas. Es muy importante porque si esas partículas no tuvieran masa, el universo como existe, la química como la conocemos, no podría funcionar. Entonces, ¿por qué es la causa de que tengan masa? Por supuesto, como ya se pueden imaginar, la partícula de Dios es la causa de que tengan masa. Y les voy a contar por qué. Y para aquellos que también estudiaron en la charla de Daniel en mayo del 2021, él también les contó un poco del bosón de Higgs, pero de un ángulo diferente del que les voy a contar yo. Entonces, yo les hablé de un campo de energía invisible. Bueno, ¿qué es eso? Es un concepto un poco complejo. El campo de energía invisible. Pero en realidad, ya conocemos un campo invisible. El campo invisible que conocemos es el campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre tiene como fuente la Tierra que gira sobre su eje, y la forma que lo vemos, no lo podemos ver, pero lo vemos. Si tenemos una brújula, la brújula nos dice hacia dónde está el norte. Y dando esta charla la última vez, o una charla como esta, la última vez en Australia, pensé que la verdad que tendríamos que tener una brújula que apuntara al sur. Es posible hacer por eso. Bueno, en todo caso, este es un campo invisible que sabemos que existe, porque cuando ponemos una brújula nos dice dónde está el norte o dónde está el sur. Bueno, espero que acá todos vean el campo de Higgs. De claro, para todo el mundo. ¿Verdad? El campo de Higgs es un campo que permea todo el espacio. ¿Ok? Y que, muy importante, es su propia fuente. Es su propia rumba. Se autogenera. ¿Ok? Y el modelo estándar de la física de partículas nos dice que el campo de Higgs se prende, se prende a sí mismo, ¿ok? En todas partes del universo, unos instantes después del mapa. Y al prenderse, le da masa a las partículas que estamos estudiando. Esa es la idea. ¿Ok? Existe un campo invisible de energía, que es, lo llamamos campo de Higgs, gracias al señor Higgs. Y ese campo, cuando se prende a sí mismo, es el responsable de dar masa a las partículas. Ok. Acá está el señor Higgs. Acá estoy yo. Y esta es la directora general del CERN ahora. Y esto es en la fiesta del premio Nobel del 2013. Y entonces la pregunta es... Yo les conté de este campo invisible, pero ustedes me deberían preguntar. ¿Y yo cómo sé que ese campo invisible existe? ¿Verdad? Bueno, es una pregunta muy concreta. El doctor Higgs miró a esta ecuación. Y quiero que piensen que, así como seguramente ustedes miran esta ecuación y no les dice nada, a la mayoría de ustedes, al menos por ahí atrás, por ahí sí. Si yo miro, que no soy buena con la música, si yo miro este pentagrama, tampoco voy a saber hacer mucho con él, pero si tenemos un virtuoso, se va a sentar al piano y va a tocar unos acordes bellísimos. Bueno, de la misma forma, el señor Higgs miró esta ecuación y tocó unos acordes bellísimos que le explicaron este misterio de la energía invisible. Es un campo, como digo, que se autogenera, que rompe algunas de esas simetrías de las que yo le estaba hablando. O sea, toda la historia de la física de partículas juega mucho con las simetrías del universo. Rompe algunas de esas simetrías y las rompe en una forma tan delicada, una coreografía tan delicada, que le da masa a esas partículas que son las que transmiten la radiación. Las que transmiten la fuerza de radiación. No sé si acá hay gente de materia condensada, pero esta idea del señor Higgs, en realidad, está muy relacionada con la superconductividad y con la física de materia condensada. Bueno, claro, me pueden seguir preguntando cómo sabemos que el campo condensado de Higgs realmente existe, porque el señor Higgs lo ve en secuencia y en su ecuación, y otra gente también hizo esa pregunta. Y en realidad, lo que me estaba contando ahí, en ese momento preciso de la foto, era que no le habían aprobado su artículo, porque habían dicho que el artículo que había escrito acerca de este campo invisible de Higgs no tenía ninguna importancia para el mundo científico, ni para la física, ni que no tenía nada que ver. Bueno, por suerte no se descorazonó, y acá en esta foto lo ve también a Carlos, esto es también en el mismo Fredio, con el otro premio Nobel, que trabajó con uno juntos, pero en cosas al mismo tiempo. Y el punto es que, si el campo de Higgs invisible existe, la teoría nos dice, las reglas matemáticas nos dicen, que debe haber una nueva partícula que nunca hemos visto. Y esa nueva partícula es exactamente la partícula de Dios o el campo de Higgs. Esto lo pensó el señor Higgs dos años después de que yo naciera, hace mucho, y se tardó 50 años para descubrir a la partícula de Higgs. Entonces el doctor Higgs dice aquí, vamos a buscar el bosón de Higgs, y como probablemente algunos de ustedes hayan leído, hace casi 11 años, la gente, mis colegas experimentales, la misma Fabiola, como ven acá están todos mirando el bosón de Higgs, eso es lo que están mirando, están ensimismados y tan impresionados. Buscaron el bosón de Higgs y lo descubrieron, y aquí lo vemos al doctor Higgs bastante emocionado. Y fue, en todos los diarios del mundo, apareció un gran evento. Great. Genial. Descubrimos... Descubrimos al bosón de Higgs. Para descubrir el bosón de Higgs, se construyó el condicionador de partículas más poderoso del mundo, en Ginebra. Ven aquí, este es el acelerador, que parece algo así, es una foto. Este acelerador tiene 27 kilómetros de diámetro y está unos 135 metros enterrado, abajo de la superficie de la Tierra. Y tiene estos puntos acá, son diferentes cámaras que hemos puesto. Estas cámaras son así como del tamaño de la Torre Eiffel, o Eiffel. O sea, son gigantes, son cámaras fotográficas para ver lo que pasa dentro de este acelerador. Y quiero destacar que el grupo en Argentina, el grupo de Teresa, han contribuido, en forma muy relevante, en este experimento que está acá, Atlas, al descubrimiento de los orígenes. Ok. Ahora les voy a mostrar, para que, para entretenernos un poquito. Esto es una... Como vemos, nosotros creamos el Eiffel Higgs adentro de ese acelerador de partículas. Ahí vemos que estamos adentro de un acelerador de partículas, en el CERN. Los protones van unos en dirección del reloj, otros en otra dirección, cruzan el borde de Suiza con Francia. Ese es un protón con los tres quarks. El protón está hecho de tres quarks. Y en los dos ups y un down. Y llegan al Atlas, a la máquina de fotos que tenemos allí, al detector. Se encuentran uno de cada lado. Y cuando se encuentran, kaboom. Ok. Corisionan. Y cuando corisionan, se crea muchísima debris porquería. Muchas cosas que no saben lo que son. Ok. Pero entre todo eso, se crea el bosón de Higgs. Y el bosón de Higgs, casi inmediatamente, este es el bosón de Higgs que se ha transformado, y ahora les voy a mostrar, dos electrones, que son estos verdes. O sea, estos detectores son como capas, como una cebolla, con muchas capas. Y las diferentes capas pueden minar a diferentes partículas en las que les conté. Esas dos trazas verdes son dos electrones. Y esas dos trazas azules son dos muhones. Los muhones son los primos hermanos de los electrones, que son doscientas veces más gordos y que viven mucho menos. Ese es un bosón de Higgs. Ok. Y ustedes me dirán... Esto voy a ser muy descueta, pero les quiero contar que ¿Qué hizo posible el bosón de Higgs? ¿Por qué lo pudimos crear? El bosón de Higgs... No voy a contar esto mucho, pero el bosón de Higgs, como les dije, hay tres quarks. ¿Y qué quarks escribe? No sé. Tenía acá los físicos allá atrás. ¿Quarks escribe con C? Con Q. Con Q. Bien, gracias. Tenía esa discusión. Porque en algún lugar lo vi con C. Y dije, claro, quarks. Pero no. Bueno, perdón. Escribo quarks. Normalmente se escribe con Q. Pero bueno. Yo pensé que ya no se escribiera con C. Bueno. Cada protón tiene tres quarks. Pero en realidad, debido a las fuerzas... A la fuerza fuerte, como les conté. Cada quark, aparte de tener a los tres quarks, tiene un montón de partículas. Y esto solamente se lo voy a decir porque es increíble. Es el resultado de entender la física cuántica. que hay inigualdad en matemáticas, que Heisenberg miró por primera vez, que dicen que por un momento muy pequeño puede haber una incerteza en la energía y por lo tanto en la masa muy grande. Y eso es lo que da origen a partículas, que nosotros llamamos virtuales, pero que quiere decir que son partículas que viven por muy poco tiempo y enseguida desaparecen. Esas partículas virtuales, a pesar de que viven por muy poco tiempo y después desaparecen, son capaces de dejar señales muy importantes en el universo de nosotros mismos. Y está relacionado con el principio de incerteza de Heisenberg. Entonces, debido a ese principio de incerteza, adentro de estos quarks, adentro de estos protones, que son estos dos protones que tuvieron ahí colisionar, hay un montón de otras partículas virtuales y en realidad cuando colisionan crean esta partícula virtual que es la ballena azul, que se llama top quark, y ese top quark es capaz, porque habla mucho con el Higgs, porque es la partícula más pesada, de crear el Higgs. Así es como se creó el Higgs. Después, no voy a ir en detalles, pero el Higgs, ni bien se crea, enseguida desaparece. Tiene una vida muy corta el Higgs, muy, muy, muy corta. En realidad es un octosecondo, que es un 1 sobre 10 con 24 senos. O sea, de nuevo, muchos problemas. Bueno, esto no lo voy a contar más. Esto es solamente para contarles que todo lo que les cuento es verdad. Estos son datos reales donde realmente medimos el buzón de Higgs. Lo medimos, como lo vieron en esto, con dos electrones y dos buzones. Eso era lo que les mostré antes. Dos electrones y dos buzones. Y acá este es un gráfico que no es para mirar, pero que nos muestra que de verdad existe. Bueno, entonces, acá vamos a terminar con el Higgs en el sentido de que el Higgs lo seguimos estudiando. Hemos sido capaces de producir millones de partículas de Higgs, pero siempre uno solo a la vez. Y la idea ahora es que queremos ver si podemos producir un par de Higgs. Dos Higgs a la vez en una colisión. Porque si fuéramos capaces, y pensamos que sí, que al final el gran colisionador de drones, el LHC, va a seguir corriendo en funcionamiento hasta el 2040. Y la idea es que en estos próximos casi 20 años vamos a tratar de estudiar muy bien el bozón de Higgs y ver cómo se relaciona realmente con todas las partículas que conocemos. Y en particular, vamos a tratar de producir dos bozones de Higgs al mismo tiempo. Porque si hacemos eso, de producir dos bozones de Higgs al mismo tiempo, entonces vamos a poder entender la dinámica de cómo el Higgs se prendió instantes después del mercado. Esa es la idea. ¿Ok? Bueno. Entonces, el punto es ahora... No sé qué pasa. No sé qué pasa. Con nosotros ahora el desafío es... Tenemos ese modero estándar que habla muy bien. Que funciona muy bien. Perdón. Y que nos explica casi todo lo que podemos... Una buena parte, no casi todo. Una buena parte de lo que podemos ver en nuestro universo. Sin embargo... Algo gracias para los físicos teóricos y los físicos experimentales de partículas. Hay muchas cosas... Y de cosmología extrafísica. Hay muchas cosas todavía que no entendemos. ¿Ok? Y acá está mi lista. Estas son todas las cosas de las que el modelo estándar no tiene ni idea. Ni idea. No las puedo explicar. ¿Ok? Hay muchísimas cosas que necesitamos entender. Y no se las voy a leer todas, pero les voy a hablar un poquito en el resto de esta charla de dos cosas. Como les dije, la materia oscura y... No la antimaterial, sino la antimateria. ¿Ok? La materia oscura y la antimateria. El modelo estándar no dice nada de eso. Tiene que ser, como decía Gloria, física más allá del modelo estándar. ¿Ok? Y eso es lo que los físicos de partículas estamos tratando de entender. Muy bien. La materia oscura. En todo caso, el punto es... Como les conté, el Higgs está ahí, lo vimos, lo estamos estudiando, lo estamos usando como una herramienta. Al entender mejor el universo común. El punto de la materia oscura es que muchas observaciones, y les voy a mostrar dos ejemplos del cosmos, nos muestran que en el cosmos hay mucho más materia de la que nosotros vemos. La materia luminosa somos yo, primero. Ustedes, yo, las estrellas, las galaxias, todo. Hay mucho más materia que esa materia que vemos. La llamamos materia oscura porque no interactúa, no habla con nosotros mucho. Por eso la llamamos materia oscura. Y la realidad es que no tenemos ni idea de lo que es. Y eso es un problema bastante grande. Por ejemplo, en 1972 o 75, no recuerdo, la doctora Rubin fue la primera que dio una sólida evidencia de que la materia oscura existe. ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué la materia oscura existe? Y lo hizo a través de cómo interactúa la materia oscura con lo que se ve en las galaxias. Esta es una galaxia que no es la Vía Láctea, pero digamos que es una galaxia como nuestra propia galaxia. Acá está el sistema solar y adentro del sistema solar un puntito somos nosotros, la Tierra. Entonces, lo que se puede medir, usando las ecuaciones de Newton, lo que se puede medir es Entonces, lo que debería ser, si tenemos, esta es la materia visible en el centro de la galaxia, y estas son estrellas, esta es la distancia, estrellas que están muy lejos de la galaxia, y esta es la velocidad a la que va. Entonces, las estrellas que están por acá, muy lejos del centro de la galaxia, la ley de Newton diría que tienen que tener una velocidad como se ve en esa curva roja. O sea, las estrellas que están muy lejos tienen que tener una velocidad mucho más pequeña que, por ejemplo, nuestro sistema solar, que tiene una velocidad por aquí. Una velocidad de 200 km por segundo. Y esta tiene una velocidad irrelevante. Sin embargo, eso no fue lo que la doctora Rubin y su equipo midieron. Lo que la doctora Rubin y su equipo midieron fue la línea blanca. La línea blanca nos dice que las estrellas que están muy lejos del centro de la galaxia todavía se mueven a la misma velocidad que se mueve nuestro sistema solar. Y el problema con eso es que, si eso fuera así, las leyes de Newton nos dicen que esas estrellas se tendrían que haber ido, no podrían estar contenidas dentro de la galaxia. Entonces, hay una velocidad límite y han sobrepasado esa velocidad límite. No las podemos atraer. La respuesta, entonces, es que para explicar, las estamos viendo, así que están. ¿Cómo las explicamos? No deberían estar y están. No deberían estar comiéndose con esa velocidad tan alta y rotacional y están. La respuesta es que debe haber mucha más materia, porque la velocidad es materia sobre distancia, se puede ver, que debe haber mucha más materia que la que estamos viendo aquí, que explique que esta velocidad puede ser tan alta y todavía podemos mantener a esas estrellas en orden. ¿Ok? Entonces, la idea es, la gravedad Newtoniana nos dice que tiene que haber muchas más estrellas de estas, muchas más materias de estas que estamos viendo. Y ese fue el descubrimiento de Veracruz. Obviamente, hoy en día, hemos avanzado muchísimo. Aunque yo no puedo avanzar acá. Hemos avanzado. Ah, ah, ah. Ahí está. Hemos avanzado muchísimo con otro tipo de experimentos que hacemos. Por ejemplo, las lentes gravitacionales. En realidad, las lentes gravitacionales están relacionadas a la tesis del doctorado de Sebastián, que la hizo hace dos meses. Así que, si tiene alguna pregunta... Bueno, entonces, el punto es que la materia oscura está en todo el universo y Einstein nos enseñó que la acción gravitatoria de la masa deforma el espacio-tiempo. ¿Ok? Y el hecho de que el espacio-tiempo esté deformado hace que, por ejemplo, esto somos nosotros, la Tierra. Esto es una galaxia muy distante. La luz de esta galaxia muy distante, debido a la curvatura del espacio-tiempo, sigue una línea curva o líneas curvas en lugar de una línea directa. ¿Ok? Y eso hace, cuando yo miro con mi telescopio a la galaxia muy distante, en lugar de verla como un punto de luz, la veo como estas imágenes distorsionadas de galaxias distantes, debido a la curvatura de la luz, que causa el efecto de los campos gravitatorios. Eso lo sabemos bien. ¿Ok? Es así. Lo interesante es que ahora, con inteligencia artificial y mucho poder de computación, podemos ver dónde debe estar esa materia oscura para que produzca esto que vemos. Esto lo vemos con telescopios. ¿Ok? Esto es lo que vemos con telescopios. Y podemos hacer un mapa de dónde debe estar la materia luminosa y dónde debe estar la materia luminosa. ¿Ok? Y con toda esta información que tenemos, sabemos que la materia oscura es el 85% de toda la materia luminosa. O sea, nosotros, las estrellas, todo lo que vemos, todo, 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 es el 15%. Quiere decir que somos ignorantes del 85% de la materia luminosa. Que es bastante molesto. Es bastante molesto. Es bastante molesto. Bueno, es genial porque por eso tenemos que hablar. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de la materia luminosa? Los astrónomos y los cosmólogos, como algunos de aquí, piensan un montón, porque claro, hemos aprendido muchísimo, ¿cierto? Como les conté. Los físicos de partículas están mucho más nerviosos porque les gustaría saber qué partícula o qué partículas son la materia oscura. ¿Ok? Y no sabemos. En realidad, todo lo que sabemos es que las únicas interacciones que tenemos, por seguro, con la materia oscura son a través de la fuerza de la realidad. El modelo estándar no dice nada de eso. ¿Ok? No sabemos si interactúa con nosotros de otra forma. No sabemos si habla con el Higgs, por ejemplo. Podría hablar con el Higgs. Ok. No sabemos mucho. Sabemos, como les dije, que es la forma más abundante, es el 85% de toda la materia. Sabemos, por muchas causas que lo voy a decir en detalle, que no puede ser realmente ninguna de las partículas que conocemos. También sabemos que pueden ser partículas, pueden ser objetos gigantes, como agujeros negros, masivos, o pueden ser algo tan, tan, tan diviano que se describe mejor como una onda que como una ruta. No sabemos. No sabemos. En realidad el problema que tenemos es que, en este momento, creemos que la materia oscura puede tener una masa que puede variar en un rango que va con un 10, con un 1 o un 10, perdón, con un factor 90. O sea, un 1 con 90 ceros. Un 1 con 90 ceros. Y ahí sí que hablamos de inflación. Ok. Así. No sabemos dónde buscar. Ok. Bueno. Y, más interesante, puede ser que sea parte de un mundo invisible o oscuro, que no esté sola la materia oscura. Que esté la materia oscura y muchas otras cosas que no sabemos todavía. Ok. Nos gustaría detectar la materia oscura en el laboratorio para realmente poderla ver abajo tierra, que está en muchos experimentos, como les voy a contar. Y mucho más aún, nos encantaría crearla. Nos encantaría hacerla como hicimos al HITSI. Y el coleccionador de Ginebra está tratando de buscar crear esa materia. Claro que es bastante difícil buscar algo cuando no tenemos ni idea de lo que es. Cuando no tenemos ni idea por dónde empezar. Las estrategias son los físicos teóricos, como Carlos, y yo, y Sebastián, proponemos modelos para explicar la materia oscura. Y los experimentales, ahí Sebastián tiene una pieca al lado, desarrollan tecnologías para poder detectarla y detectarla. Ok. Hay diferentes tipos de detectores supersensibles. Hay formas de mirar en el espacio. Hay formas de mirarlas en detectores muy bajo tierra, como un kilómetro bajo tierra, porque tenemos que poner detectores muy bajo tierra, porque si no los rayos cósmicos nos hacen un fondo que no podemos ver lo que es. Y también, como les dije, queremos crear en el colisionador de partículas en Ginebra. Bueno, hay muchas ideas, no voy a ir en detalle. Estas son todas posibles ideas, ok. Estas aquí son ideas, o sea, lo único interesante es que hay. Noventa o de magnitud, uno por noventa ceros, puede ser el rango de masa. Y si hacemos algunas suposiciones sobre cómo evolucionó la historia de esa materia oscura, podemos ir de un uno con noventa ceros a un uno con veinte ceros. De todas formas, es igual, bastante difícil. Bueno, entonces... Científicos argentinos están en realidad trabajando un montón para tratar de encontrar lo que es la materia oscura, tanto en Argentina como con colegas en el exterior. Y acá van un par de ejemplos. Este es el Lambda Lab, Laboratorio Argentino de Mediciones con Bajo Umbral de Detección y Sus Aplicaciones. Esto está en la UBA. Se llama La Magia del Esquito del CCD. El CCD es un mismo tipo de electrónica que es la misma que usan los celulares para hacer fotos, ok. Este Skipper CCD es algo más evolucionado que puede detectar un solo electrón sin confundirse. O sea, es una cosa muy avanzada. Y que han hecho funcionar argentinos en fármica que están trabajando con argentinos que están, o con físicos que están en la UBA. En Bariloche, en Laconea, también con este mismo tipo de CCDs, pero están buscando materia oscura en un laboratorio subterráneo en Francia. Y también se está buscando materia oscura con experimentos muy interesantes y muy ingeniosos en Bariloche. Por otro lado, gracias. Aquí hay, probablemente Oscar pueda decir más de esto que yo, esta idea de construir el túnel, el laboratorio Andes, Agua Negra Deep Experiment Site, que son materia oscura bajo la cordillera de los Andes. Obviamente, para eso el problema es que tenemos que hacer que los gobiernos de Argentina y Chile hagan el túnel. Y si hacen el túnel, el laboratorio es nada comparado con lo que sale el túnel, es una preocupación. Y con Beatriz, cuando Beatriz era consul general en Chicago y recibimos al embajador Arguello, tratamos de convencerlo de empujar por Andes. Bueno, escucho de mis colegas aquí que las cosas están difíciles, pero esto sería genial, porque sería poner un laboratorio de primera envergadura en la Argentina, donde vendrían a trabajar los científicos de todos los lugares del mundo. Para... ok, so... No. Ok. So, la materia oscura existe, de eso estamos seguros. No tenemos ni idea de lo que es, de eso también estamos seguros. Ok. Y lo que queremos es no dejar piedras sin dar vueltas, como dicen, hasta entender de qué está hecho. Ok. Es... o sea, esto es... físicos de partículas y cosmólogos y astrofísicos están... es realmente la pregunta que quieren contestar en las próximas décadas. Ok. ¿Qué es la materia oscura? ¿De qué está hecho? Sí. Obviamente, la última parte de mi charla, que... de... ¿Sí? Eh... Sería contarles un poquito de la antimateria. Esto es porque me parece interesante y porque es algo lo que yo y también Carlos y mucha otra gente han trabajado en las últimas muchas décadas, entonces les quiero contar. Obviamente la idea sería, la idea mejor para un físico teórico sería poder crear una teoría que explicara la materia oscura y al mismo tiempo explicara lo que les voy a contar acá de la ausencia de antimateria. Ok. Entonces, déjenme ir a esta última parte de la charla. Eh... ¿Qué es primero? Me preguntarán. ¿Qué es la antimateria? Será una pregunta buena de contar. Eh... Bueno, si... si fueron a ver Ángeles y Demonios en 2009, sabrán que la idea de este libro, en lesión película, era destruir el Vaticano con la bomba de antimateria. El libro está bárbaro. La idea no se puede realizar, pero está buenísima. La idea no se puede realizar porque para crear la cantidad de antimateria que se necesitaría para lo que el libro propone destruir el Vaticano, habría que pasar más de 100 millones de años y usar trillones de dólares, ya no tenemos la tecnología, por suerte, de crear esa cantidad de antimateria. Eh... La idea es, ¿existe? ¿La podemos fabricar en el laboratorio? Bueno, todas las partículas de antimateria... Perdón, perdón. Todas las partículas de materia tienen su antimateria. Todas las partículas de materia. El electrón, por ejemplo, tiene su antielectron. ¿Ok? Todas las partículas. El electrón tiene su antielectron, que lo llamamos positron, porque este señor es carga negativa, entonces a este señor lo llamamos de carga positiva positron. El protón tiene el antiprotón, y así podemos seguirlo en todas las partículas que mencioné. La idea es que tienen igual masa y carga eléctrica opuesta. El punto es que no vemos antimateria en nuestra vida de todos los días porque la materia, a la verdad, la materia cuando encuentra la antimateria, la podemos llamar a cualquiera de los dos, se aniquila, se aniquila y produce radiación electromagnética, o sea fotones, o sea luz. ¿Ok? Bien. La antimateria, de nuevo vamos acá al virtuoso tocando el piano. La antimateria fue propuesta por Paul Dirac, diez años antes de que vos nacieras, ¿no? Y la propuso porque Paul Dirac creó su ecuación, que es esta, es una ecuación bastante compleja, pero piensen, es como, sería esto para el que no sabe tocar el piano. Cuando Dirac miró su ecuación, para poder hacer sentido de la ecuación, había partículas con energía positiva y con energía negativa. La idea es que las partículas de energía negativa se pueden interpretar como antipartículas de energía positiva. Entonces propuso que debería existir. Lo propuso. Lo increíble es que cuatro años después, Anderson, por primera vez mirando rayos cósmicos con aparatos especiales, detectó una partícula de antimateria, de antirectora, que es ambos dirigidos positivos. O sea, solamente cuatro años después. Increíble. Hoy en día nosotros podemos crear la antimateria en el laboratorio y usarla de diferente manera. Y para contarles un poco, creo que todos ustedes alguna vez han tenido, ustedes mismos o alguien conocido, que se ha hecho una tomografía computada. ¿Ok? O sea, una tomografía por emisión de positrones, positrones, antimateria. Las tomografías computadas son increíbles porque nos ayudan a detectar problemas neurológicos, detectar problemas cardíacos, luchar contra el cáncer. Todo eso es con la antimateria. ¿Ok? Así que es importante. Y si me empujan, no te descuento, no me funciona. No tiene nada que ver con mi trabajo. Entonces, el misterio de nuestro universo asimétrico. Asimétrico en el sentido de que está hecho de materia. Por eso estamos acá. Porque como les dije, si hubiera un universo de antimateria igual al nuestro allá, nos juntaríamos y desapareceríamos. Así que no es una buena idea. ¿Ok? La materia sabemos que se rige por las mismas leyes de la antimateria, pero no se rige por las mismas leyes de la materia. El universo que observamos es mayoritariamente, casi, digamos, el 100% materia. ¿Ok? Y la antimateria la vemos en los rayos cósmicos, muy poquito. En decaimientos de isotocos radiativos, muy poquito. Y la podemos crear nosotros, pero como les dije, en cantidades mínimas en el laboratorio. Cuesta mucho trabajo, mucha energía, mucho dinero crear antimateria en el laboratorio. Mediciones cosmológicas de alta precisión nos dicen bastante de la cantidad de materia que hay en el universo. Y la materia, es esto, les dije que la materia negra es, les había dicho, la materia oscura es el 85% de toda la materia. Eso es sin considerar la energía oscura. O sea, este pedazo que es todo materia, esta materia oscura es el 85% y esto es el 15%. Si miramos a esta torta genérica, que también tiene lo que se llama energía oscura, que no voy a hablar hoy, la materia es un 5%. Nosotros somos solamente un 5% de ese balance de energía del universo. Y en el Big Bang sabemos que el universo tenía igual cantidad de materia que de antimateria, pero algo ocurrió, algún desbalance, que no sabemos cómo fue, de forma que casi toda la antimateria desapareció y quedó ese 5% de materia que somos nosotros. Y la pregunta que yo he estado trabajando prácticamente casi toda mi vida es, ¿cómo se generó esa pequeña simetría? Pocos instantes antes del día, después. Pocos instantes después del día. ¿Cómo? тот obviamente, yo les conté un montón del Higgs. También he trabajado en el Higgs un montón. Y entonces uno más uno, dos. Una idea realmente muy interesante es, tal vez podemos relacionar cómo se generó la antimateria con cómo se prendió el Higgs. y eso lo llamamos una coincidencia cósmica entonces, las nuevas partículas en general si queremos saber cómo hubo esta supremacía de materia sobre antimateria es necesario que haya nuevas partículas, nuevas fuerzas nuevas ilícitas por ejemplo la superciencia eso no es cierto como decía, una posibilidad es hacer que ese imbalance esa supremacía ocurra en el momento en que se prende el campo de Higgs y esto es mirar el universo en el momento que se prendió el campo de Higgs la idea es que hay burbujas de Higgs apagado y burbujas de Higgs perdido es un dibujito pero la idea es que en el momento la idea de esta teoría que Gloria nombró que se llama biogénesis a la escala 20 es que que haya esta coincidencia cósmica que en el momento en que Higgs se prende produce ese desbalance entre materia y la vida ¿ok? es muy interesante mirar a las teorías que funcionan y no funcionan el modelo estándar no funciona hay que, sabemos hoy muy bien sobre todo después de que venimos la masa del bosón de Higgs que para tener soluciones de este tipo tiene que haber más hay parientes del bosón de Higgs otros bosones de Higgs otros parientes cercanos del bosón de Higgs y para los expertos esto tiene que haber una violación de la simetría carga parida más allá de lo que hizo o sea esas dos dos condiciones son necesarias lo interesante de esta teoría es que esta idea esta coincidencia cósmica se puede probar explorando los próximos 20 años el colisionador agrónico en Ginebra en experimentos de materia oscura abajo de la Tierra e inclusive en experimentos donde se han leído las gravitaciones antes bueno esto no les voy a contar así que voy a mirar para acá para una charla esto es si alguien tiene ganas todavía de preguntar les hablé un poquito de las partículas virtuales el 10 de agosto me he preguntado creo que me voy a estar haciendo la pregunta ¿qué pasa con el experimento el Fábila? me voy a preguntar pero yo me voy a contar pero es interesante entonces ahora quiero terminar para decirles que ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? los físicos de partículas y los cosmólogos y los físicos en general estamos realmente usando el método científico de Newton donde usamos matemáticas y leyes de la física para explorar el universo oculto y para explicar lo que nos ocurre y yo diría que acá está Newton que se le cae la manzana bueno hoy en día como han visto espero que me haya contado la charla en lugar de esperar que se nos caiga la manzana estamos acumulando muchos diferentes tipos de árboles que hay por ahí y espero que hayan disfrutado la charla y que hayan visto que tenemos un montón de pasión por lo que estamos haciendo y que estamos tratando de responder preguntas que les interesan a todos que les interesan a todos gracias aplausos 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 aplausos